Hicieron su último envío de poslarvas para Santa Cruz del Sur, Camagüey. El centro de reproducción Yahuacán, desde donde se provee a las instalaciones de cría de todo el país, tomó previsiones para que en ausencia de electricidad no falte el agua indispensable en sus estanques y continuar el flujo productivo. Félix Duarte Sortega, presidente del Consejo Provincial de Defensa, y el gobernador de la provincia, Alexandre Corona Quintero, comprobaron las medidas que para la etapa de alarma pueden minimizar el impacto de ETA en esta zona, límite geográfico de Cienfuegos con el municipio espirituano de Trinidad. Instalaciones como el delfinario de la extrahotelera Palmares en la playa de Rancho Luna pusieron en práctica los protocolos internacionales para la protección de los cetáceos. Obras emprendidas un año atrás en la refinería de petróleo evitan ocurra un derrame de hidrocarburos similar al de mayo de 2018 con las lluvias de la tormenta tropical Alberto. La construcción de canales en tierra que desvían las aguas que entraban incontroladamente a la industria, la limpieza de salidas a la bahía y de las piscinas de residuales, hoy a un 20% de su capacidad, garantizan la seguridad, precisó a los miembros del Consejo Provincial de Defensa, el director general de la planta, Emenegildo Montalbo Ibarra. Producción y distribución de alimentos, poda de árboles y la protección de más de 38.000 personas con algún riesgo son medidas eficaces con que este sábado se alistaron los cienfuegueros informados, prevenidos y protegidos en espera de ETA. Las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial visitaron los almacenes de la empresa mayorista de alimentos. Vale destacar que aquí estamos protegiendo alrededor de 1.000 toneladas de los productos de la canasta familiar normal y el consumo social de la provincia. En las instalaciones gastronómicas del Parque de la Ciudad, se priorizaron la evacuación inmediata de medios, alimentos e insumos, incluido el resguardo del emblemático restaurante flotante. La mayoría de los habitantes de la comunidad costera de Júcaro ha sido debidamente evacuada, sobre todo los barrios de La Puy y Palmarito, donde en 2017 el huracán Irma dejó una de sus más nefastas improntas. Ya han salido todos los barcos hacia el embarcadero de Baraguá, la Marina Marla y la Flota de la Pesca, además de la parte de Guardafrontera. Según el Centro Meteorológico de Ciego de Ávila, para el amanecer del próximo lunes, esta central provincia habrá registrado entre 300 y 350 milímetros de precipitaciones. Para la madrugada de este domingo se esperan también inundaciones costeras en la zona sur, razón por la cual la evacuación del poblado de Júcaro se implementó con la mayor celeridad posible. Cuando el río Zahualachica crece, incomunica a la comunidad El Santo, un pequeño caserío al norte de Villa Clara que tiene casi 4.000 habitantes. Hasta este lugar fue la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Judith Rodríguez Hernández, para chequear los planes de reducción de riesgos. Aquí ya concluyó la protección de 1.286 personas, la mayoría de ellas en casas de familiares y amigos. Mientras tanto, todas las embarcaciones están seguras, los puntos de elaboración de alimentos ya trabajan y los insumos agrícolas esperan en un lugar hasta donde no llega la inundación. Más tarde, Judith Rodríguez llegó hasta los municipios de Manicaragua y Caibarien. En el primero de ellos conoció sobre las medidas para minimizar las posibles inundaciones en la localidad de Jibacoa. A su vez, en Caibarien supo sobre la evacuación de 3.100 personas y exhortó a mantener las medidas higiénicas para evitar complicaciones ante el reporte en el territorio de un caso positivo a la COVID-19. A solo horas del impacto de ETA, Villa Clara lo espera con más de 25.000 evacuados, la suspensión de los servicios no esenciales y la protección de los bienes personales y del Estado. Desde Villa Clara, Junier Cifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.